Madres gestantes, menos puentes, menos libros, más iglesias, más estatuas, menos gente, más perreo, más perreo, menos lata. Nos quitan las casas por ser resilientes, más niños que oportunidades, más compradores que casas, más seguidores, más ofrenda. Más izquierda, más derecha, más izquierda, más derecha, obedientes en dos patas, dos rodillas, cuatro patas, mi cara, los maten. Esto ilimita a los fantasmas. Son vacíos en las casas y en la gente, son vacíos en las casas y en la gente, son vacíos en las casas y en la gente, son vacíos en las casas y en la gente, son vacíos en las casas y en la gente.